Lo mejor que te pasó Se supone que eso era Ay, a tú si no fue así Yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido ¡Oh, oh, oh, oh! Música El viento, el corazón, pues enamora Siempre me pasa lo mismo, lo doy todo Y no valorar Esta noche se me olvida, que te di mi corazón Tantos besos que me diste, me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo, y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido, sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida, cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario, y me levantaré de nuevo Una más, una menos, y al final, mira que sigo Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido Música 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 Música